La cama lengua que nos trae más amor, en un momento está la cosa más bien chunga. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la idea de Iván y de este programa de rescatar biografías y curiosidades y nuestra propia historia, para los que estáis empezando, vamos a hablar hoy de un autor fundamental en la historia del carnaval de Cádiz, Pedro Romero Varo. Pedro Romero, seguramente habéis oído hablar mucho de él, tiene una importancia capital por la valentía que siempre le imprimió a sus letras, a sus comparsas, y por la sensibilidad en que también sabía conjugarla con esa valentía. Y, sobre todo, la década de los 70 y la mayor parte de la década de los 80, fue uno de los líderes fundamentales del mundo de la comparsa, aunque también es uno de los pocos autores que escribe para las cuatro modalidades. Hace comparsa, por supuesto, también hace chirigota, algún cuarteto y algún coro. Pero, sobre todo, Pedro Romero es sinónimo de comparsa y de comparsa valiente. Él empieza en el año 1967 desde su barrio de Santa María, con los maniseros cubanos, con los cuales tiene un primer premio y se lleva ocho años cantando por toda España. En estos ocho años va compaginando, eso sí, va compaginando con alguna otra comparsa. Recordamos el pasodoble famoso de La Caracola, hacia una noche maravillosa, de esas que invitan a pasear, que es de su comparsa Los Blanco y Negro, en el año 70. Hasta que llega el año 74 y con el embrión de lo que sería después su grupo, de la Peña Nuestra Andalucía, el Silva, el Carli, el Galleguito, en fin, el Piojo, saca a los rumberos, los napolitanos en el 75, saca Carnaval 76. Todo esto son primeros premios. En el año 76, 78 los tribunos, navegantes aditanos, en ocho años, hasta el año 81, y eso creo que es un dato que hay que resaltarlo, saca ocho comparsas, de las cuales siete son primeros premios. Del 74 al 81, ocho comparsas, siete primeros premios y la otra un segundo premio. Yo creo que con eso está dicho todo, para que se recuerde siempre la labor impresionante que este hombre hizo. Ya después, saca de forma alternativa otras grandes comparsas. Recordamos Israel, que la saca con el puerto de Santa María, con José Luis Arnir. Saca con Gancho, en el año 87, con Aurelio Real, que es el músico que fundamentalmente lo acompañó en su etapa como autor. Hasta llegar quizá a una de las más recordadas últimamente, que fue en el año 94, la comparsa Buenagente, con Prada, Durán y Pepe el Caja de director, que ese fue también un segundo premio muy recordado. En definitiva, hablamos de un autor siempre comprometido con la clase más desfavorecida, siempre comprometido con la libertad, y una prueba de ello es la copla que os voy a cantar ahora. Es de la comparsa Nuestra Andalucía, año 1977. Todavía no está legalizada la autonomía andaluza, ni siquiera la bandera andaluza está legalizada. Y ellos sacan, sobre todo el popurrí, que es digno de escuchar, sacan una comparsa que da la vuelta a toda Andalucía, reivindicando la lucha del pueblo andaluz. Voy a cantaros una copla que define un poco la valentía de don Pedro Romero. Paso doble de Nuestra Andalucía. Es nuestra Andalucía la criada de España, y basta ya decimos de verla tan despreciada por los cuatro costados. Yo me siento andaluz, y en Cádiz tuve mi cuna, con arrullos de la espuma y tres mil años de luz. Despeña perro para abajo, eso es lo mío, lo más sublime y más hermoso que Dios creó. Una tierra tan llena de arte y de valor, que por noble nos toman por tonto, en la nación se equivocan con nuestra región. Basta de ser la cenicienta que ya estamos hartos de tantas leyendas. Basta de roer la conciencia de los andaluces con mil penitencias. A esta tierra entre todos hay que levantar y demostrar lo que son los andaluces, que sin el traje de luces también sabemos luchar. Y por instinto natural a toda España podemos enseñar lo que es la democracia porque está en la cuna de la libertad.